Música 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 hacerte con quererte si no me quieres tú yo te comprendo perfectamente sé que no has sido para ti pero que puedo hacer si ya te quiero déjame vivir de esta manera yo te quiero tal y cual sin condiciones sin esperar que un día tú me quieras como yo consciente soy mi amor que nunca me querrás me 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!